La empresa de telecomunicaciones de la provincia de Granma consolida el proceso de cobros y pagos en línea como parte de las transformaciones digitales y comercio electrónico que desarrolla el país. Etexa se viene preparando hace mucho tiempo con el objetivo de poder realizar cobros y pagos en línea y que los clientes dejen de manejar efectivo casualmente con esta plataforma. El jefe de grupo de comercialización corporativa de esta suroriental provincia explica que en todas las oficinas comerciales existen las vías para que los clientes puedan realizar estas operaciones encaminadas a disminuir el tráfico de efectivo. Etexa desarrolla también a través de la plataforma Transfer Móvil la bolsa Mi Transfer que es una posibilidad que hoy le da a los clientes que no están bancarizados y también para los que están bancarizados pero tiene más funcionalidad para los que no están bancarizados. Dígase los que hoy no cuentan con una tarjeta magnética y se pueden crear un usuario en la bolsa Mi Transfer que le permita realizar pagos en línea sin necesidad de que medie efectivo. También Etexa en encadenamiento con el grupo de electrónica del turismo con el GET desarrolló el producto Boulevard de Transfer Móvil o bautizado como Mi Transfer, el Boulevard Mi Transfer que está dirigido al sector empresarial tanto la forma de gestión no estatal como la forma de gestión estatal. Estos servicios tienen en Granma una gran aceptación en el mundo empresarial. CUPED en todos los puntos de venta implementó desde los primeros momentos el código QR y hace transacciones millonarias a partir de la compra de estos servicios digitales del comercio electrónico. También en Granma las oficinas de Texas fueron las primeras evidentemente en implementar la solución. Caracol, Ecotour, el Fondo de Bienes Culturales y ya hoy Comercio con todas sus unidades se viene introduciendo en esta plataforma. Carrasco Jacas, jefe de Grupo de Comercialización Corporativa explicó también las experiencias positivas en el empleo del Boulevard de la plataforma Transfer Móvil. Se puede utilizar el código QR en sus dos variantes el código QR estático y el código QR dinámico. ¿Cuál es el código QR estático para que se entienda? Es el que ponemos en una bodega impreso que el cliente va, escanea el código y automáticamente puede poner el valor del producto que va a comprar y si es caja extra el valor del efectivo que va a extraer. En el caso del código dinámico está más bien dirigido a los negocios para que se entienda, por ejemplo, una cafetería que expende un producto con un valor determinado no necesariamente el cliente debe de poner el valor del producto. Ya se le genera ese código dinámico a partir del Boulevard y el cliente escanea el código y paga exactamente lo que vale el producto. Esa es la ventaja que tiene el Boulevard. El uso de estos servicios cobra auge en estos tiempos de transformación digital donde el país avanza en el proceso de bancarización. Elena Lienz, sistema informativo de la televisión en Granma.